¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Basta bastante bien, el día les va con un nuevo video Y en este caso vamos a... Vamos a hablar acerca de la actualización que está llegando el día de hoy Que es un mantenimiento que va a haber mañana, supongo Tenemos por aquí que se va a agregar un evento que es Super Boss Battle Jericho y Gila Que es lo que comentaron en el directo de ayer Y se va a agregar el 16 de diciembre, o sea, la semana que viene Ok, nada más para que lo tomen en cuenta Y por aquí tenemos aparte que vendría siendo el 2.5 aniversario Que bueno, esta es la página nada más oficial por si gustan verla Es algo super random Tenemos por aquí los detalles de esta unidad Que la verdad que no se han subido las traducciones Que yo recuerde, de un segundo Vamos a Steel Panties, Facebook, Steel Panties Vamos a ver si ya lo subieron en Steel Panties que justamente no había revisado Pero me parece que... que no, no lo han subido Pues bueno, les voy a traducir rapidito lo que hace Esta carta de aquí lo que tiene es inundación Hace un 500% de daño No recuerdo si es en área ahora mismo Pero repito, se los deduzco ahora muy 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 rápido, muy sencillo Que aquí se tarda cero en traducir esto Aquí estaría Sí, 500 de poder de ataque contra un solo enemigo Y provoca inundación La primera habilidad de la Lilia La segunda habilidad lo que haría es que inflinge un 180% del poder de ataque a todos los enemigos Y reduce el indicador de movimiento especial en 2 Al final del turno es prácticamente la carta de Gouder Y este es prácticamente creo que el hachazo de Escanor Si no mal recuerdo Debería ser el hachazo de Escanor prácticamente En este caso digamos que está bien Digamos que, ok, está correcto El hachazo de Escanor de Gouder, ¿no? Inundación, me parece que sí Efectivamente, es la carta de Escanor de Gouder Y aquí hay un problema Lo mismo pasó con la Merlin de verano Con la Merlin de verano tuvimos algo parecido Iván Carpio, gracias por haberte suscrito al canal, papi Bienvenido Con la Merlin de verano teníamos lo mismo La cosa es que, ok, llegan a pegar bastante decente Pero depende como estén de estadísticas básicas En este caso la pasiva de la Lilia Lo que haría es que Al usar una habilidad de ataque Inflinge un daño adicional del 10% de tu vida máxima Y si usa la habilidad de ataque general O sea, un ataque en área Inflinge un 7% de daño adicional de tu vida Esto está bastante bien De hecho la traducción está en mi Twitter Por si no me siguen Y gustan seguirme Pues estaría muy bien Pero yo esto lo Le hice retweet en Twitter Porque justamente Si no mal recuerdo El señor Regens Aquí está Dice Cuando un aliado de los 7 desastres Usa una habilidad single target Que usa un daño adicional del 20% de su vida máxima Y cuando usa una habilidad de en área Que usa un daño adicional del 10% de su vida máxima Al parecer esto lo han nerfiado Y en vez de ser 20 y 10 Que supongo que vieron que era mucho Pusieron 10 y 7 Pero prácticamente es lo mismo O sea, prácticamente lo que haría Es que en single target Las unidades de desastres Cargan un 7% De daño adicional de su vida máxima Un 10% Perdón Cuando es single target Y cuando es en área Un 7% Sencillo Nada más En área es un 10 Y en single un 7 Depende de su vida máxima La última y es lo mismo de siempre En este caso La ulti de la Lidia no ha cambiado Que por aquí la pueden tener Aquí se las voy a poner Que la ulti sería Elimina las ventajas de todos los enemigos Inflinge un daño equivalente Al 350% de ataque La verdad que no es la gran cosa El banner sigue siendo el mismo Vamos a ver el tema de la ultimate Pero el banner es el mismo Ok A ver La skin La skin está muy nice Ahí sí no los voy a negar La skin sí está muy nice Está muy bonita Pero La verdad que no es la gran cosa Si no lo digo sincero Incluso el gacha Lo que vendría siendo El banner Es bastante meh Nos van a regalar una multi Por cierto Para este banner Les van a regalar una multi Y una vez completadas Estas misiones Nos darían lo que vendría siendo El traje de la Elidiosa Que viene muy 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 bien Porque se va a ver muy muy bonito Una vez completadas las misiones Y por aquí tenemos que La mazmorra Vamos a tener un volumen 2 Por así llamarlo Que vamos a poder conseguir Estos materiales Que son unas stage Que nada más dan O sea consumen uno de AP Por día Y aquí tendríamos el banner De lo que vendría siendo La Lilia esta de Creo que se llama Lilia del deseo O algo parecido Si no mal recuerdo se llamaba Pero bueno Prácticamente aquí tenemos el banner Y es Lilia del deseo Noche Visión de la noche santa Que pues bueno La Lilia esta Tiene un 0.5% Que repito Esto igual en Twitter Ya lo puse Que acá lo dos liquearon Que sería que la Lilia Tiene un 0.5% Y ahí tenemos A la Merlin de verano A la Elizabeth y Hawk De verano A la Estina Awakening A la Mono Verde A Roxy de verano A Oslo y Hawk Azul A Elaine Alitas Estin Verde Y Valentin Azul Y Diane de Bodas La verdad que el banner No me parece la gran cosa Y me parecería más que nada Un banner Si pues bueno En dado caso Quisieras No sé Sacar algún Que otra unidad exclusivo Te faltase O te hiciese mucha ilusión Pues bueno Le tiras Pero la verdad que es un banner Muy 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 esquipeable A mi parecer Desde mi punto de vista Es un banner Excesivamente esquipeable Porque son 600 diamantes Y tan cerca De terminar la celebración Puede que llegue un Holy War Y yo la verdad que no me arriesgaría Y yo en personal No me voy a arriesgar Voy a seguir ahorrando Tendría para tirar como 400 Pero la verdad que repito Paso Paso de tirar esta vez Y tenemos por aquí Un evento especial Que creo que esto sería Lo mismo que Les acabo de mencionar En su momento Si esto ya se los mencioné Así que no hay problema Tenemos un evento Que es el Jackpot de Hawk Que son abrir estas cajitas Que pueden Ya ven que de vez en cuando Se vuelven doradas Con blanco Y tendríamos esto por aquí Esto es en las cajitas normal Y esto es lo que puede salir En las cajas especiales Te pueden llegar a salir 10 diamantes O 3 diamantes Creo que es lo más atractivo Visualmente Al igual que La manera de Super Awakening La verdad que está muy bien Y pues nada Ojalá saquen muchos diamantes Ojalá siempre saquen diamantes Aquí gente Muy bien Pues eso por un lado Y ahí tenemos El Forgotten Ordeal Tower Best Que sería Una torre olvidada Al parecer Y es simplemente La torre de los pecados capitales Ok Y aquí vamos a tener Bastantes costillas Para reclamar Que la verdad que me vienen Muy bien Por ejemplo Las monedas de Super Awakening Me vienen de joya Pero de joya Y tenemos 55 diamantes Y dos tickets De la parte 3 Vamos a llamarle Vamos a llamarle Parte completa O sea del banner completo De este gratuito Bueno Gratuito con tickets De este banner Me vienen parte 1 Parte 2 Y parte 3 Y aparte tenemos 55 diamantes Que para mi Es lo más Lo más Lo más interesante Los 55 diamantes Ok Se me ha ido Por un momento Se me fue No sé por qué Y tenemos 21 monas No Bastante monas Super Awakening La verdad Así que nada mal Y por aquí tenemos Que va a venir Un evento de apoyo De misiones diarias Que pues bueno Esto es lo normal De toda la vida Tengo un segundo Que me estoy girando El teléfono A mal no poder Ahí está Ok Bueno Este es evento De recompensa De finalización De la misión Esto ni idea A ver Ok Ok Estas son las misiones diarias Estas son las misiones diarias Y vamos a tener un buffo Al parecer Vamos a conseguir 9 diamantes Por día Ok A partir del jueves 18 de noviembre Hasta el jueves 25 de noviembre Mira Nos van a dar diamantes Extra Nada mal En las misiones diarias Un diamante extra En cada misión diaria Un cofre extra Oye Está muy bien Esto está muy Muy bien Nos van a dar doble material De todo Prácticamente Está nice Esto está muy nice Bastante bien Se están porrando bien Me da mucho miedo Porque se han dado Muchos diamantes Y miedo me da Miedo me da Aparte que hay nuevos packs Que estos son de paga Así que pues ni La verdad que ni de chiste Mostrarlo Porque son los de la Lilia Y tendríamos que Eso sería todo Prácticamente Aquí se suenan Algunos problemas Y pues nada Simplemente sería todo Y durante el minuto De los jueves 9 de diciembre Se elimina Graco por Kino Fighter Material Que serían estos Los materiales Para hacer Lo que vendría siendo Las Las reliquias Pero ahí en fuera Todo lo mismo Gente La verdad que Van a dar bastantes diamantes Ojito Porque si va a durar Hasta que día Dijimos que iba a durar Lo de los diamantes Extras estos El jueves A partir del jueves 18 de noviembre Que es la siguiente semana Hasta el 25 Jueves 18 de noviembre A partir del jueves No Este ya estaría ¿No? Esto bueno Supongamos que esto Viene este día O sea Viene hoy Hoy estamos a 9 1 2 Son 2 semanas Son 2 semanas Y estamos hablando De 9 diamantes Por Por 7 Y esto Por 2 126 diamantes En 2 semanas Ojito Estaría Muy bien Y si hablamos Que aparte Nos van a dar 55 de la torre 181 diamantes En esta actualización La verdad que no está mal Este evento Se ve bastante bien Se ve bastante 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 bien Ojo Si si Esto se aplica hoy Ajá Si 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 Está muy nice Esto está muy nice Esperen que están hablando Que nos van a dar En 2 semanas No esto No esto no es Esto no es Aquí está 181 diamantes Que me parece Que está Perfectísimo Siéndoles sinceros Con eso yo creo que Si lleva los 900 Para el Hollywood Así que pues Buena gente Espero que se haya gustado El video Si les gustó Les invito a que Hacen su like Suscríbete Si no lo están Y compártanse Con sus amigos Una disculpa Por traer el video Algo tarde Pero estoy en semana De exámenes Se me está complicando Muchísimo Así que pues nada Nos vemos Bienvenidos a un montón Y chao chao